Fabián trabaja desde muy joven. A sus 16 años comenzó como pintor y desde hace 14 años que trabaja en Mercante Hermano como playero. Es padre de tres hijos, Valentina, Francisco y Nicolás. En sus ratos libres, entrena a los arqueros en el nube Sportman, ya que su gran pasión es el fútbol. Y en la pantalla fue sorpresa. Bueno, Fabián, ¿qué más decirte? Que la verdad es que estamos muy bien merecidos porque es un aburante. Le deseamos lo mejor y besos de su familia, los chicos y todos queríamos mucho. Muy bien, adelante Fabián. Roberto comenzó como electricista siendo muy joven y luego implementó la tarea de antenista. Trabajó hasta los 18 años con Abel Carlos Mayra y desde ahí comenzó su independencia laboral. Actualmente Roberto se encuentra jubilado, pero continúa realizando trabajos de electricidad. Bueno, hoy es un día del trabajador y contando que yo lo voy a colocar en mi casa, una vez que salimos de mi recorrido y lo estoy totalmente agradecido porque sé que es un buen trabajo, con la gente que se encuentra en mi casa, con la gente que se encuentra en mi casa. Obvienes a ser Con el bebé al bebé ¡Aplausos! También en algún momento de los fines de semana se dedica a la cocina en su casa, con lo que logró terminar el cuarto de una de sus hijas. En sus ratos libres se estudia peluquería y emilación en San Andrés de Giles para tener una profesión el día de mañana y así continuar trabajando cuando se jubile. Estoy muy orgullosa de vos, no me mereces porque sos una mujer súper trabajadora y luchadora, súper responsable, así que la verdad que estoy muy orgullosa de vos. Te quería agradecer por todo lo que haces por mí, acá en casa, siempre estás atenta a todo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que gracias por todo, un placer compartir el tiempo que compartimos, te quiero mucho. Y bueno, que lo disfrutes, felicitaciones porque te lo superpaces. Gracias. Gracias. ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! Gracias. Después tiene más confianza, así que ya está grabando en el proyecto colonial, como siempre digo amo trabajar, amo a la familia que estoy trabajando y amo a mis hijos y ellos no tienen fuerza para todos. Roberto comenzó a trabajar a los 14 años en un campo del campo, con el correcto de los años Roberto empezó a aprender el oficio de pintor, costura y plomería. Actualmente se encuentra en el sector mantenimiento y conserje del hotel desde hace ya 21 años, en el cual cumple la función de manera excelente Bueno, te quiero mandar un saludo hoy en el CEPA de Vos Yo como compañero de trabajo de tantos años, de tantos mundos te recuerdo con mucha alegría, espero que alguien todo bien y muchas felicidades para Vos y para todas las traducciones Muy bien, adelante a todos Muy bien, es la mejor conocida como Bella, es Pastelera desde hace ya 40 años Este emprendimiento comenzó hace 29 años cuando un amigo de ella le pidió que le haga pasteles por sus cumpleaños Gracias a esto, las personas fueron enterándose de este trabajo y así amplió su clientela Bella hace 13 años que viene participando de la fiesta del pastel y actualmente implementó la elaboración de empanadas Te queremos decir que tengas un muy feliz día del trabajador y gracias por estar siempre con nosotras Te queremos mucho Te quiero mucho, abuela Te quiero, te quiero, te quiero mucho Abuela, muy feliz día del día del trabajador y bien felicito para Vos Te quiero mucho ¡Aplausos! 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 Bueno, buenas noches a todos Agradezco mucho al señor Intendente por haberle acordado de invitarme por el Día del Trabajador Gracias, gracias a todos Cecilia, toda su vida realizó tareas administrativas en diferentes empresas Sus primeros 10 años laborales lo realizó en Arrecifes hasta conocer a su marido Fabián Maita quien logró compensarla de vivir en Carmen Delico Es así que trabajó 5 años con Lito Tadei y luego comenzó a trabajar con Roberto Di Bernardi donde hace ya 18 años se encuentra realizando tareas administrativas Este parte es de Lucas, Papi, Mateo y... ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias por reconocerme y mucho acá cuando entré en un maquinito que dice la recompensa del trabajo me quiero decir para mí es la confianza que me han dado en todos los trabajos que estuve de manejar la contabilidad y el dinero y después agradecer a mis hijos que muchas veces los prioricé al trabajo con ellos y a Fabián que es mi compañero de vida y nos organizamos para poder cumplir los dos con nuestro horario y a Cristina que es la señora que estuvo 20 años en casa para que yo pudiera trabajar y me iba tranquila y después a Mirka que desde el trabajo de su amigo les da de comer a ver... bueno, y después a ustedes Juan Ramón trabaja desde muy chico realizando diversos y rigurosos trabajos actualmente se encuentra trabajando de parquero con toda la responsabilidad que lo caracteriza en diferentes casas de nuestra ciudad Hola, 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 hola hola, hola, hola es bueno que haces todos los días en el trabajar en través de toda su vida está trabajando y por eso hoy es el día que trabajamos que nos quedamos saludando en la tierra Alfredo comenzó a trabajar a las 12 años barriendo un galpón de materiales en la localidad de Tres Argentos en el año 93 comenzó a trabajar en el Expreso de Quito también estuvo en un taller de costura en nuestra ciudad luego en la localidad de GAM limpió soja como así también en la estancia Las Marianas realizó tareas de parquero y cuidó de animales Cristina quería, te quiero mucho un beso grande y grande quiero estar feliz día porque sos una persona muy trabajadora y una persona maravillosa que te mereces esto y mucho más te amo Cristina comenzó a trabajar a los 26 años en el rumbo de limpieza de casas, locales y compiterías además solía tejer y realizar trabajos de costura 4 años más tarde consiguió trabajo en la cooperativa eléctrica hasta conseguir su jubilación ya con su jubilación disfruta de su tiempo libre con sus familias y sus nietos te felicito por el primer consejo que te hicieron y 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 te hicieron bueno, hola mami acá estamos todos muy contentas por el requisito que te hace en lo laboral sabemos que es muy chiquita porque en las circunstancias tienes que trabajar mucho y bueno alegro de la vida sabemos que tenemos todo para que todos los días se debas trabajar por algo que te gustaba más o que es menos pero bueno Nos esperamos nosotros cuatro, chicos, Cachillé, Dios y yo, que no está en este momento como no está David, Paola, Javier, Luz, pero todo el mundo presente siempre con vos y que vos estés con nosotros, también con la cual estés, a mi presente. Y bueno, felices, les dan el reconocimiento, nosotros creo que lo hacemos todos los días, es todo lo que queremos, porque la verdad que con nosotros te lo deseamos mucho, y sabemos que vos lo sabés, si ustedes se mientan en cada diciembre con vos, en tu casa, todo el tiempo, y bueno, eso creo que les dice mucho y lo que quieren también. Así que bueno, con acá. Bueno, Cachillé también estaba elegido, pero era muy bueno en los dos, entonces acompañó a su mamá, solamente. Luis nació en Tehuacó en el año 1950. Vino a Tres Argentos cuando tenía seis meses a vivir con su padre que trabajaba en Vianidad Nacional y lo trasladaron a Tres Argentos. Se casó con Aurora, Titi y Lemo en abril de 1979. Tiene tres hijos, Ivana, Luis y Juan Cruz y cuatro nietos, Milly, Vicente, Fausto e Irene. En el municipio ingresó hace 28 años, pasó por la oficina de viviendas, acción social, denegado de tres sargentos y ahora chofer de la ambulancia, ya con edad jubilatoria. Tiene una bombería en su domicilio entre sargentos, le gusta la carrera de caballo y junto con la abuela cuidan a sus nietos algunas tardes. ¡Felicida! 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 Bueno, buenas noches a todos, quisiera agradecer a Marcelo por esta extinción y quiero compartirlo con mi familia y también con todos los trabajadores que no estaban pasando un buen momento por lo que está pasando con el gobierno. Muchas gracias. Gracias.